¡Volá! ¿Qué es lo que es mi ente de Quien Te Ve? Adivina quién acaba de volver. ¡Este! Y en esta ocasión me encuentro en los mismos desfiles de One Dia Papá, porque Quien Te Ve está en todos los lugares de Panamá. ¡Volá! 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 ¿Cómo está, Volá? ¡Volá! Tranquilo. ¡Volá! Yo quiero que tú me digas algo. Todo el flow... Mi hermano, si aquí tu independencia lo hubieses hecho tú, hubieses sido aquí en One Dia, ¿cómo tú lo hubieses hecho, compadre? A Punta Guaro, brother. ¡A Punta Guaro! ¡A Punta Guaro! ¡Como un caballo! ¡Aú! ¡Aú! Si el grito independencia lo hubieses hecho tú, ¿cómo tú lo hubieses hecho? ¡Agua! ¿Y por eso que es que tú estás pidiendo agua? ¡Dele agua al mal, loco! ¡Agua, Guaro, algo! ¿Cómo tú lo hubieses hecho? ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Para que me escuchara todo Panamá completo. ¡Bien fuerte! ¡Aí! ¡Pero, pero, Aalo! ¿Qué pasó? ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡A la pena! ¡Aalo! ¡Bien fuerte! ¡Libertad! ¡Me aplaudieron! ¡El grito de la independencia de Guanguilla! ¡Que viven los salteños! ¡Ahí! 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 ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Es un resorte! ¡El manguilla para atrás! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Y nos encontramos con el mismo Buga Man! ¿Qué sopa mi hermano? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¡Ey! ¡Hablame ese pelo Buga! ¡Anda al barbero! ¡Dale a comer al barbero loco! ¿Tienes plata? ¿Tienes plata o qué? ¿Tienes plata o qué? A ver, ahora mismo te consigo un money. Tú no te preocupes por esos monos, que tú eres mi friend. Yo te vengo a entrevistar porque yo veo que tú eres una mujer muy patriótica. ¿Ves el cabello rojo? ¡Claro que sí! Yo estoy por la patria. ¡Hasta la cera está roja! ¡Toda, completita! ¡Dame una vueltita a la cama! ¡Que tú estás bien rica! ¿Ves cómo es? ¡Bien ricocha! Ahora, si Cristo Independencia lo hubieses hecho tú aquí en Guandía, ¿cómo tú hubieses hecho eso? Toda una semana libre para el pueblo. Toda una semana libre para el pueblo. ¡Ay, ay, ay! ¡Está una bandida! Aquí nos encontramos con el señor Jorge Papá, el encargado de llevar el micrófono y hablar en alto. ¿Cómo estás Jorge? Bueno, un rípe para quien te ve, pero si sabes, como estamos aquí en Guandía, tenemos que celebrar como en grande, como el corrimiento más grande de Panamá, tenemos que celebrarlo. ¿Verdad? Y agradeciéndola a San Miguelito y a todos los otros colegimientos que nos han acompañado aquí a celebrar. El conjunto con la suficientemente y el otro donario que ha celebrado a celebrar 224 años. Jorge, pero tú hablas mucho, mojo, si te oye el micrófono te vas. ¡Allá a la vida, mojo! ¡Ja ja ja ja! Córdenlo. Miren a Tarina. Ella se siente en Dinéilandia. ¡Cuidado! ¡Se cae! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cae! ¡Se va la porra! ¡Ahora sí, carajo! Yegua sobre yegua. Vamos a ver quién monta quién ahí. En Panamá existen muchas formas de hacer patria. ¡Esta es una de ellas! ¡Mi hermanazo! estás haciendo patria quiero que sepa que la estás botando la derramate la sacaste del jardín yo soy santeño también así que yo me voy a introducir como un gusano me voy a introducir como gusano y bien habiendo todo el mundo que es santeño aquí esto me encanta unas palabras para la cámara quien te ve bueno aquí compartiendo con la bella reina está linda correcto linda para ser reina tiene que tener usted siempre tiene acompañado bueno hay que tener buenos gustos por supuesto está viendo de tomo por algo porque la madre bonita valeria como yo estoy tú cómo estás está linda y ella se siente linda para su carro de hot dog y tamán su piquete para su carro de hot dog y tada y que jaja que pasó eso que era loco me dieron alquitrán que se celebra hoy el grito de independencia de los santos ay 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 tú eras así belicosa a le gusta mira la hermina jiji belicosa como tú estás bella yo me siento riquita como riquita bueno si tú eres riquita tiene que responder esto si el grito de independencia lo hubiese hecho tú aquí en guandía como tú lo hubiese hecho a 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 la sacó el estadio bueno a mí me dieron que por ahí estaba el primo porque para buscar llegó a busquenlo bueno el primo debe estar montado en una yegua y chacarón debe estar montado en un caballo o el caballo se debe estar montando y aquí nos vamos con yellow man yo no sabía que yellow man trabajaba en la fuerza de bomberos como le va como está todo bien que tal está viendo el desfile trabajando si el grito independencia lo hubiese hecho usted aquí en juandía como hubiese sido jajaja le pasó la bola a otro es tu futbolista yo decían antes que existe ayuda me está quitando ella me está robando poco mentira hermosa hay muchas maneras de hacer patria una de esas son ustedes que hoy un día de noviembre todo mundo anda por ahí vacilando bebiendo haciendo desorden y pasando pena en televisión pero ustedes están trabajando dios me la bendiga a todas todas tan bellas mándenle un saludo a la cámara yo no yo no todo el piquete yo no miente quien te ve y esto fue toda la ponchera que aconteció aquí en el desfile del 10 de noviembre juan díaz papá le gustó ese poque borrilleros que saquea jaja ya jaja pavé eh no agarres rabia y si lo viejo te quitan el control o un aguevado como este suscríbete a este canal donde te tendremos vídeos de lunes a viernes a las siete y media de la noche ¡Estás loco, manito! ¿El programa de Sanzalí que sacaron? ¡Ajá! ¡Y ellos! Ya saben, suscríbete, o si no, dale click a este botón de aquí arriba para que vean los videos recomendados ¡RAMILO! ¡Dame mi teléfono! ¿Sí? ¿Quién estaba ahí, no? ¿Estamos que tal?